Con motivo de la conmemoración en días pasados del Día Internacional de la Mujer, el Instituto realizará una serie de pláticas, del 10 al 13 de marzo, sobre violencia de género en todos los bachilleres del Estado. Al destacar que todas las mujeres merecemos respeto que, la violencia hacia la mujer en México es una triste realidad que nos aqueja, pero igualmente es obligación de todas y todos, desde nuestros hogares, escuela y trabajo, empezar con el verdadero cambio, donde las mujeres nos sintamos más seguras y respaldadas. Las y los jóvenes quintanarruenses, con su decisión, entrega y ganas de ser respetados, están cambiando el rumbo y sus voces están siendo escuchadas. Por ello, se dotará de herramientas a los estudiantes para que próximamente formen parte de una sociedad informada, en donde puedan ser votantes responsables, pues muchos de los alumnos estarán participando por primera vez en los comicios de 2021, y estas herramientas les permitirán vivir en mejor sociedad y fomentar el discernimiento ideológico, pues son el futuro de la vida democrática del Estado.